Ahora que todo el mundo está haciendo fotos, cada día hacemos más fotos, pasamos un momento a hacer fotos con los móviles, ahora que vamos dejando un poco el equipo fotográfico grande al lado, tenemos aquí a un auténtico profesional de haber pasado a hacer fotos con el móvil. Este Rodrigo Rivas, él se dedica ahora mismo a hacer fotografía móvil, ha sido capaz de exponer en este, por ejemplo, una exposición ahora muy importante que la gente no se ha dado cuenta que las fotos estaban hechas con el móvil, entonces creo que es un poco la nueva tendencia y él nos va a contar un poquito algunos ejemplos y cómo las hacen, así que un aplauso para Rodrigo, por favor. Bueno, en primer lugar gracias a todos por venir y gracias a mi club por invitarme y darme esta oportunidad. Bueno, como ha dicho Ignacio, el tema de la fotografía móvil está muy en auge y bueno, yo quiero defender que la fotografía por un móvil no tiene por qué estar reñida con la fotografía profesional o cualquier otro tipo de cámaras porque al fin y al cabo la cámara que lleva un móvil es una cámara. O sea, yo lo que quiero defender aquí es, y que vosotros además lo sepáis, hay que defender el concepto por encima del dispositivo o por encima de la herramienta que usemos. El concepto es la foto, el mensaje, lo que queremos llegar. Entonces, basándome en eso, lo que quiero deciros es que tenéis que ser igual de exigentes cuando tenéis un móvil en la mano que cualquier cámara. Porque yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es que oímos siempre la frase de bueno, es que como la voy a hacer con un móvil, pues no, es una cámara y si nosotros agarramos una cámara normal pues con las dos manos, intentamos que no se nos trepida la imagen, etcétera, ¿por qué? Porque que tengamos un móvil implica que ya tenga que tener menor calidad, ¿no? Seamos igual de exigentes porque si somos exigentes con nosotros mismos a la hora de hacer una foto con un móvil o lo que tengamos en la mano, vamos a poder sacarle el mayor partido a lo que tengamos. Y eso va por delante. Os voy a explicar un par de conceptos solo que me imagino que luego Iker seguramente entrará más en ello y demás para enseñaros un poquito la diferencia de lo que... El por qué un móvil es diferente a una cámara normal, al uso. Como sabemos, los sensores de los móviles, veis aquí, este es lo que tenemos aquí abajo, el sensor del iPhone que es, bueno, a día de hoy es una de las cámaras más usadas por muchísima gente, porque da igual cualquier smartphone. Sería, el tamaño del sensor sería este pequeñito que tenemos aquí por, por ejemplo, todo lo rojo que es una full frame o una cámara reflex, pues una Canon 5D Mark II, 5D Mark III que podemos tener en el mercado. Esto, lo que puede parecer una ventaja de tener un teléfono más pequeño, se traduce en tener más profundidad de campo y más cuidado, que es lo que suele ocurrir a la hora de decir, vaya, mi móvil es una mierda, o sea, la foto de un móvil es una mierda porque cuando se va la luz hay mucho ruido. Bueno, pues tenemos que saber que estas carencias se pueden convertir en virtudes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí quiero que veáis un ejemplo de lo que son, lo que tienen a día de hoy todo, bueno, 5 de los móviles más de gama alta, más potentes del mercado que es simplemente es una, quiero que veáis una pequeña, pues la cantidad de megálicos que tienen y demás y que no os dejéis llevar por ellos, ¿vale? Estos son los tamaños de los sensores que ya os he dicho antes y estas son las distancias focales. Como veis, en los móviles tenemos un problema y es que no tenemos tú. Eso nos va a ayudar y apoyar en algo y es que vamos a tener que, es lo que os decía antes, ser más exigentes con nosotros para sacar más fotos. Nos vamos a tener que acercar, ¿vale? Vamos a tener que vivir más cerca de lo que queremos fotografiar. Yo creo que cuando nos acercamos más a lo que queremos fotografiar, vivimos más la foto. Somos más partícipes de ella. ¿Puede ser una herramienta? Sí, el zoom. Pero yo creo que el tener carencias técnicas nos ayuda a mejorar nosotros como fotógrafos por encima de todo. Creo que es una de las ventajas que nos puede dar un móvil, ser más exigentes con nosotros como fotógrafos. Bueno, esto que os quiero mostrar es cuando nosotros estamos acostumbrados a que la fotografía móvil se vea en pantalla y sobre todo más con otro tema que nos enseñaba Phil, el tema de Instagram y el formato cuadrado. Los móviles no tienen un sensor cuadrado aunque nosotros veamos las fotos, siempre tenemos que recortarlas. ¿Por qué digo lo del tema de la exigencia? Porque cuando nosotros hacemos una foto con el móvil, yo defiendo que desde el primer momento tenemos que intentar pensar en que una foto puede ser impresa. Impresa. Aunque nosotros asociemos el término fotografía móvil a pantalla con las fotos de los móviles y esto, a lo mejor os descubra alguno o algo, se pueden imprimir. Es raro, pero se pueden imprimir. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una foto con el móvil y de repente la pasamos a Instagram? La pasamos a formato cuadrado y estas dos líneas que tenemos aquí significan que estamos perdiendo píxeles. Estamos perdiendo calidad de foto. Entonces, que tengáis en cuenta, también que a la hora de los recortes, muchos los sabréis, se pierden píxeles y cuando tenemos, nosotros con el móvil, que no muchos tienen datos megapíxeles, empezamos a perder calidad. Estos son solamente unos conceptos técnicos. Pero ahora ya voy a pasar a lo que para mi gusto es más importante, la fotografía móvil. Ya hemos visto que hay muchas carencias técnicas. La profundidad de campo, no podemos desenfocar, etc. Entonces, vamos, yo creo que un porcentaje altísimo de la fotografía se debe a la composición y al mensaje que queremos transmitir con ella por encima de la espectacularidad técnica que al fin y al cabo luego eso se diluye en segundos. Entonces, tenemos que defender el mensaje que queremos hacer. ¿Cómo? Por medio de la composición. Creo que es muy importante. Como veis en esta foto, yo no tengo profundidad de campo. O sea, yo tengo mucha profundidad de campo como móvil. No puedo desenfocar. ¿Qué significa? Que tengo que buscar una buena composición y buscar el entorno. Apoyarme de los elementos que tengo con el entorno para buscar esas carencias que tengo. No tengo profundidad, tengo mucha profundidad de campo. ¿Qué hago? Busco elementos que desenfoquen el movimiento y me hagan dar velocidad, que se vean dos planos diferentes, etc. En esta foto podemos verlo claramente. Es una composición sencilla, una red de dos tercios, pero en el momento en el que buscamos al principio, en el que hacemos la composición normal, ya funciona. No necesitamos mucho más, ¿no? O sea, son conceptos fotográficos normales. No hay que... Tener un móvil no implica pensar que necesitamos grandes conceptos técnicos, ¿no? Es aplicar la fotografía, o sea, la fotografía normal. Es una herramienta como cualquier otra. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, en el que ya hayamos empezado a trasladar esa composición fotográfica, a cualquier, no sé yo, a una foto del móvil normal, es el momento en el que empezamos a romper las reglas. Romper las reglas, arreglar con imágenes, o sea, con diferentes composiciones, porque al final, cuando conocemos las reglas, lo principal, después de conocerlas, es, necesitamos conocerlas y después romperlas, romper las normas. Pero primero necesitamos conceptos. ¿Vale? Como veis, ¿por qué me refiero a esto? Porque hay varios factores que empiezan a influir. La gente suele coger un móvil, voy a coger el mío, y el punto de vista siempre está aquí. ¿Por qué? Porque vemos la pantalla en nuestros ojos. Pues no, yo considero que debemos arriesgar, debemos tirarnos al suelo, debemos buscar diferentes perspectivas, todo eso además es nuestra propia visión. Al fin y al cabo, aunque yo esté aquí ahora mismo y si estuviera cualquiera de mis compañeros a hacer una foto, probablemente las personas que salgan de la foto, si vosotros, van a ser las mismas, pero seguro que no las enseñamos de la misma manera. ¿Vale? Y hay que, pues lo que os comentaba, tenemos una ventaja. Una desventaja es que la calidad a lo mejor de la foto puede ser peor, pero tenemos algo bueno y es que el móvil es más versátil, nos permite, es menos aparatoso, nos permite tirarnos al suelo, buscar diferentes perspectivas, es más fácil. Como veis, bueno, se dice que la regla de composición es intentar no partir el horizonte del programita, bueno, pues aquí ya me lanzo ahí a todo, digo, a la mierda. Parto la fotocorramita y directamente compongo cuadrados. Ya está, funciona la imagen, ¿no? El caso es contar historias, defender el concepto por encima de todo, es lo que se dice. Aquí igual, o sea, aquí no estamos en reflejo, partimos la mitad de la foto, para arriba, para abajo. Bueno, y aquí es lo que quería decir. Yo una de las cosas que me di cuenta cuando tenía un teléfono en la mano es que, claro, yo he disparado siempre con cámara reflex y tenía mucha, la ventaja de poder hacer desenfoques creativos, gracias a eso poder hacer que una imagen no saliera tan plana, porque gracias a la profundidad de campo, variarla. Lo que pasa es que cuando tengo mucha profundidad de campo con un móvil, tengo un problema. Y es que necesito buscar algún recurso para hacer que la fotografía tenga profundidad. Con un móvil es muy complicado de eso, a menos aplicaciones con desenfoque posterior y demás. ¿Cómo hago esto? Variando la perspectiva, usando líneas de fupa. O sea, necesito basar todo en la mirada. ¿Hacia dónde nos lleva la mirada? Entonces, una de las ventajas que tiene el agacharnos, el buscar líneas, es que nos ayuda, como vais a ver ahora, en dar profundidad a una imagen. Si nos agachamos, buscamos líneas, la foto adquiere profundidad. Esa profundidad de campo que nosotros estamos, bueno, no podemos variar en exceso, por culpa del pequeño sensor que tenemos, por ejemplo, la del dispositivo que tenemos, la lente. La tenemos que balear en la composición. Buscando líneas, esta imagen, con una profundidad de campo súper alta, acabamos de conseguir que nuestra imagen sepa que el vagón tiene principio y tiene final. Algo que si yo, a lo mejor, pusiese mi punto de vista aquí, sería mucho más complicado. La imagen sería plana. Por tanto, todas estas líneas nos ayudan, todas las líneas. Es importante con un móvil variar vuestra perspectiva, vuestro punto de vista, y eso puede hacernos ganar muchos puntos. Igual aquí, como veis, las líneas de arriba, los propios reflejos, los latinos, todo nos adquiere, la luz, todo eso nos da mayor profundidad en una imagen. Otro, las líneas, los primeros planos. Tenemos que buscar las distorsiones, ayudarnos de las distorsiones. ¿Por qué se suelen usar lentes fijas, angulares, cuando se dice que se hace documental, de un tipo de arte de la historia? Y todo eso es mucho más fácil a la hora del juego que poder hacer una serie de fotos, tener un estilo propio, un estilo personal y dominar todo eso. El móvil, cuando nos decís, no es que no tengo zoom ni más, es una ventaja. A la verdad es una ventaja. No tengo que estar pensando todo el rato en qué lente llevo, si la cambio o si no. Si hay una cosa que quiero ver que está de ahí al fondo y no la veo, o sea, y no puedo acercarme a ella, probablemente me estoy obcecando en algo que puedo conseguir, o sea, tendré historias aquí a mi alrededor que me estoy perdiendo solo por acercarme y no llego a hacer una foto de ella. Pero a lo mejor me podría acusar muchísimo más en ese sentido, pero sin embargo me centré en lo que tenía, sabía la letra que tenía y al final es un buen conocimiento, adquieres un estilo propio, es mucho más sencillo. Bueno, aquí como veis es igual, aquí las composiciones reconozco que es un poco arriesgado, ¿no? Porque el inclinar el horizonte requiere de muchas horas y muchas horas de práctica, ¿no? Para que las fotos no se te caigan, no parezca que están descompuestas, pero al final es un estilo. Yo me tiro al suelo, inclino el móvil, la gente cuando ve mis fotos, muchísima gente me dice, es que son tuyas, ¿por qué? Por las líneas de fuga y los horizontes. Entonces, yo, a pesar de que me gusta mucho documentar lo que veo y mirar a personas en la escena, mi foto se basa, es muy geométrica, es muy geométrica y creo que el móvil me ayuda muchísimo a ello. Yo me tiro al suelo, con una cámara a mí me costaría muchísimo, pero de verdad muchísimo. Bueno, es importante documentar con los recursos que tenemos. Como no tenemos carencias, pues tenemos que documentar con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y es muy bueno usar los elementos. Esto es un metal que es única y exclusivamente duplicar. No hay fotos solo. Las carencias tenemos que usarlas para narrar, para ayudarnos a narrar, ver nuestro entorno. Es muy importante, antes de hacer fotos, yo creo que ver todo lo que tenemos que hacer. Como vais a ver aquí, los contraluces. Es muy complicado con un móvil tener muchísimo rato dinámico. Yo uso los contraluces, cursos, hibretas, me espero. Aquí, me vuelvo a tirar al suelo para conseguir documentar algo que sería mucho más sencillo con una cámara y un desinfoque. Uso el primer plano, dejo el móvil en el primer plano y el primer plano me desenfoca solo, eso sí, ya sabréis lo que es la profundidad y entonces consigo el primer plano desenfocado y el segundo enfocado. Creo que esto lo he comentado antes, y uno de los puntos fuertes de la fotografía es interrelacionar elementos. Si somos capaces de interrelacionar elementos, la vista de las personas, pueden saber, es una composición con una interrelación de elementos. Estos autocales tienen su salida en la puerta azul del parque ferial, donde hallarán toda la información necesaria. Una excepción métrica. El entorno con la persona. Ponen un triángulo. Como veis, las composiciones cuentan historias. Esta composición no es espectacular, pero tenemos la interrelación perfecta, ¿veis? Entre lo que es un estilo de vida y lo que es otro. En una misma imagen tenemos dos planos. Como veis, lo que está viendo la chica está aquí abajo. ¿Cómo lo hacemos? Usando el entorno. Hay que ver. Yo creo que la cámara, antes que empiezo a hacer fotos, o sea, yo siempre veo que la diferencia entre una persona que anda durante un buen rato y una que nada más llega a un sitio y se pone a hacer fotos y fotos y fotos, la diferencia entre una y otra son alrededor de unas diez mil fotos. Esa es la diferencia. Bueno, una manera diferente, nosotros, muchos de aquí, sois viajeros. Y estaréis hasta las narices de ver el mismo elemento y el mismo monumento fotografiado mil veces. Tenéis que intentar hacerlo de esta manera. Ver lo mismo de una manera diferente. El asociar otras cosas, elementos del entorno y llevar a un segundo plano lo que muchísima gente pondría en el primer plano. Al fin y al cabo, un monumento no deja de ser algo, no sería nada si no hubiese gente alrededor. Sería, pues eso, nada. Y varias formas de ver lo mismo. Y como veis. Otro ejemplo de un monumento mil veces fotografiado, pero visto de diferente forma. Las personas, es lo que os acabo de contar, al fin y al cabo son los artífices de todo. Si las personas, todo lo que tenemos alrededor, no adquieren lo mismo. Y lo último, lo que os comentaba Tino. Los mensajes, tenemos que ver a lo nuestro. Bueno, dependiendo de la aplicación que uséis, o sea, del dispositivo que uséis, si es Android o iOS, yo con el iPhone suelo usar una aplicación que se llama ProCámara, que es muy buena para poder separar el enfoque de la exposición y muchísimo más parecido a si estuviese haciendo una foto con una cámara normal. Y podéis modificar cualquiera de los parámetros, a excepción del diafragma, que no se puede modificar en un móvil. Podéis decir sensibilidad, igualdad de blancos, obturación, etc. Por último, si usáis Android, la aplicación más parecida es FV5. Cámara FV5. O sea, con eso, las dos son de las aplicaciones con las que podréis conseguir bastantes buenos resultados y lo más parecido a poder exponerlo con una cámara normal. Y editar, pues, hay mil aplicaciones de edición. Yo uso Snapseed, es gratuita, y la tenéis en cualquiera de los dispositivos y sistemas operativos. ¡Gracias!